¿Qué es el partido de Temperley? Sí, sin duda, sin duda es especial, como vos lo decías, por todos los momentos que viví, por la gente que conozco de ahí, compañeros, amigos y mucha gente del club que le tengo cariño, que siempre me han demostrado mucho respeto hacia mí y la pasé, la verdad, la pasé muy bien esos tres años y pico que estuve, pero bueno, le quiero ganar igual porque hoy estoy en Tigre y me debo a esta camiseta y necesitamos los tres puntos más que nada, ellos también lo necesitan, va a ser un partido. Es un partido bastante chivo porque de local se hace muy fuerte, ellos te corren y te meten los 90 minutos y no podemos ni correr ni meter menos que ellos. De movida creo que hay que equipararlo de ese lado y después, bueno, tratar de jugar bien y las oportunidades que tengamos aprovecharla porque ellos las que tengan siempre las aprovechan. Me meto un poquito en esa vida tuya de Temperley. ¿Imaginabas que de repente en un año ibas a estar en primera división? Digo, porque lograr dos ascensos en cuestión de 365 días no es cosa de todos los días, justamente. ¿Imaginabas en algún momento que podías llegar a pasar eso justamente en Temperley? No, sinceramente ni lo pensé, no se me pasó por la cabeza cuando llegué a Temperley de que haya una chance de poder ascender y eso que estaba el torneo de los 10 ascensos justo, no lo pensé. Lo tomé como un desafío muy grande porque yo venía de la B metropolitana y pasé a jugar la B nacional y quería afianzarme en esa categoría y bueno, me encontré con este salto a primera que cumplí un sueño que uno siempre trabaja para eso, para llegar a eso. Que me tocó a los 28 años, debutar en primera, que es una edad poco común, pero nada, me siento muy orgulloso de eso y hoy en día con 32 me siento vigente y ojalá que sea muchos años más. ¿Qué carrera también la tuya? Porque decís a los 28 años llegué a la primera división, una vida dedicada al ascenso. A ver, llega un momento que decís, como dijiste recién, bueno, era el anhelo, pero decís por fin llegué, por fin me tocó, por fin estoy acá porque Barraca Central, Temperley, La Madrid, clubes que habitualmente transitan esas categorías. Cuando arrancaste allá en La Madrid, lógicamente que el sueño del jugador siempre es ese, pero ¿pensabas que quizás te iba a tocar en algún momento llegar a primera o no? Yo sabía, no sabía, pero lo sentía y muy adentro mío que la posibilidad de llegar a primera la iba a tener. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sabía, sabía que me iba a llegar y a medida que fueron pasando los años, capaz se hacía un poco más difícil justamente por la edad, pero bueno, cuando el universo conspira a favor tuyo se dan esas cosas que justo se armó un torneo de 10 ascenso, que justo yo pasé a jugar de la B Metro Nacional B y se dio como se tenía que dar y llegó en el momento tal vez que yo me sentía más maduro como jugador, como profesional y como persona y creo que las cosas no se dan por casualidad. Hablaba con Fede Crivelli hace poco y me decía, ese era, no era un equipo, era un grupo de jugadores que tiraban todos para el mismo lado. Ese fue el secreto de ese Temperley que de repente se lo encontró uno en primera división. ¿Por qué Temperley subió a primera? Y el grupo fue clave. Yo llegué con el grupo ya armado, la base era de la B Metro, pero bueno, con los chicos que llegamos a Nacional B, nos adaptamos rapidísimo porque te digo, la base y los referentes que estaban eran líderes positivos totalmente y se pudo sostener ese buen grupo a lo largo del Nacional B y de todo Primera. Creo que fue clave. Obviamente que un buen grupo no te garantiza el éxito deportivo, hay muchos casos que demuestran lo contrario, pero en este caso sí fue clave la unión de grupo y el hambre, el hambre de gloria que teníamos todos para conseguir los objetivos que nos proponíamos. Creo que fue muy lindo, fue importantísimo y muy lindo toda esa experiencia que viví. Vuelvo a Tigre y te pregunto, ¿por qué Tigre? ¿Por qué llegas a Tigre? Y lo enlazo con qué club te encontraste. Tigre porque fue el primero que demostró interés concreto en mí. Si bien tenía la posibilidad de Carmen Temperley y tenía algo para ir afuera, para México, fue todo muy rápido, se dio las conversaciones, la negociación, todo muy buena predisposición de ambas partes y después los comentarios y los antecedentes de otros compañeros que he tenido acá siempre fueron buenos, siempre en el ambiente se sabe todo, se sabe que es un club ordenado institucionalmente. Mismo los dirigentes de Temperley cuando les comuniqué que venía acá me hablaron bien de este club. Así que no... No es común encontrar eso, ¿no? La verdad que no, la verdad que no. Pero bueno, eso habla también de la buena relación que tenía con ellos, que era gente muy buena. Así que nada, nunca lo dudé y la verdad que llegué con muchas ilusiones. Yo me tomo todo como un desafío nuevo, como un crecimiento como jugador y como persona. Y lamentablemente hoy no se están dando los resultados que yo esperaba tener. Pero bueno, todavía faltan seis meses más y tengo mucha fe que se va a revertir. Ya es tarde para hablar de nos estamos conociendo y es un grupo nuevo y somos 28, 29 jugadores que llegamos. O sea, ¿ya no es, entre comillas, valedera esa excusa a esta altura del campeonato? Y no, no porque el grupo ya está armado, nos conocemos todos. Ya se va, si bien somos muchos nuevos, pero ya se armó rápido el grupo. Cuando hay gente buena y todos queremos lo mismo, se arma, se arma rápido. Ya eso hay que dejarlo de lado, no es excusa, pasa más por lo que hablamos al principio de la charla, me parece, por lo menos desde mi criterio, el grupo está bien y no hay ningún problema. Ahora sí, te meto cortito en los medios. ¿Cómo es eso de que tienen un programa de radio con algunos excompañeros de Temperley? Pero que no hablan de fútbol, eso es lo más curioso, lo más interesante. Hablan de cultura. Contame cómo surgió esa idea y en qué consiste y cómo lo hacen. Mirá, la idea surgió en una vez en Mar del Plata. Estábamos por jugar con Aldo Sidi y nos fuimos a tomar un café a un lugar. Y en una charla, así de café, salió, y se hace un programa de radio. Pues siempre, todos los compañeros bollinos, Di Lorenzo y un par más, siempre les gusta mucho la lectura, leen mucho y siempre salen temas interesantes para charlar. Y bueno, salió el tema de la radio y salió como un sueño, digamos, por tirar. Y cuando volvimos para Buenos Aires, empezamos a hablar, a averiguar por radio de la zona sur. Y bueno, se fue formando forma, fue tomando forma de a poquito. Y al poco tiempo ya estábamos grabando un piloto. Y salió todo rápido, la verdad que salió todo muy rápido. Y a la otra semana del piloto ya estábamos al aire. Fue muy loco. Yo nunca en mi vida pensé que iba a ser un programa de radio. Pero la verdad que lo disfruté muchísimo. Mucho. Porque estaba con amigos y al mismo tiempo, al ser de cultura, se trataban temas muy importantes, interesantes, para mí por lo menos, que te dejaban una enseñanza. No sé, hacía literatura, un poco de filosofía, se hablaba un poco de arte, de música. Había una columna con un psicólogo deportivo, que era Marcelo Roffé, que es muy conocido, trabajó con Peckerman, estuvo en la selección en Colombia. Y nada, la verdad que la experiencia fue muy buena. Yo después me abrí por motivos personales, ellos siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Así que nada, es una experiencia muy linda. Pero a lo que voy, por ejemplo, ¿alguno de los tres había leído un libro y lo debatían entre ustedes ahí en la radio? ¿Cómo era la dinámica del programa? ¿Desde dónde surgían los temas para llenar el tiempo que duraba el programa? El tema era así, elegíamos un tema específico para cada programa con una consigna. No sé, por ejemplo, los miedos, ponele. Entonces, hablábamos, uno de ellos dos, el Tiki Obochino, que leía mucho, recomendaba un libro relacionado a los miedos. El Cale de los Miedos, bueno, se sacaba el tema, interactuábamos con redes sociales con la gente que nos escuchaba, y venía un invitado todo relacionado al tema del programa, digamos. Y así fuimos sacando al aire mucha gente conocida, periodistas, no sé, vino una vez un árbitro de fútbol, exjugadores también. La verdad que es un programa muy rico en cuanto a información y a diversas culturas que lo disfruté mucho. Gastón, gracias y esperemos que esto cambie. Dale, esperemos que sí. Gastón Bojanich, charlando un rato con nosotros.